Adiós Muy buenas noches a todos Les damos la bienvenida a esta gran noche de fiesta En este hermoso escenario del Teatro 3 de Febrero Festejando los 34 años de Gimnasio Vértigo Agradecemos, estén presentes Para disfrutar lo que hemos preparado con mucho amor Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!